Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Mi nombre es Cher. Bienvenido una vez más a tu canal Cher Style Time. ¿Cómo están mis bellos y mis bellas? Chicocos, en el videíto del día de hoy es un video algo diferente porque es un video en colaboración con mis amigas peruanas, mi grupo Peruanitas Bonitas. Hemos hecho este challenge, este reto y nos hemos reunido porque con motivo del Día de las Madres, sé que estamos pasando un Día de las Madres completamente diferente por la situación que estamos viviendo en el mundo en general. Así que este video es para llevarles un mensaje bonito de esperanza y de unión no solo a nuestros compatriotas peruanos, sino a la comunidad latina en general en el mundo entero. Espero que les guste, aquí les dejo el video y aprovecho para mandarles un abrazo inmenso y un besote a cada una de mis mamitas que me siguen a través de este canal. Espero que la pasen hermoso no solo este día, sino todos los días de sus vidas. Ahora sí, les dejo con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.